Muy buenos días, comienza Revirados de martes y aquí estoy de vuelta para aquellas personas que bueno, ayer se perdieron en Revirados, no estuvo presente por una cuestión de gripe nada más, ahora me ven aquí de la mejor manera, me parece que me tengo retiro, me siento mal, me siento muy bien y gracias por la bienvenida a todos en este martes y por supuesto Rocío. Muy buenos días Richard, feliz de tenerte acá de nuevo con nosotros, aunque Congera, feliz de tenerte acá. Sí, estuvimos de festejo ayer, ¿entendés? Hubo torta, gran cumpleaños de mil y entonces estamos felices, pero ¿trajiste torta? No, pero supongo que ustedes me habrán guardado un pedacito. No, no, para nada, no quedó nada, ni un pedacito de torta, pero sí estamos seguros de que arrancar el lunes, para la gente que está del otro lado, arrancar el lunes sin voz fue un poquitito más difícil, por eso este martes si viene con todo, arrancamos, no para de llover, no para de llover, así que arrancamos una mañana fresquita, siguen los días húmedos en la ciudad de Posadas, listos para arrancar hasta las 10 de la mañana acá en Territorio TV Revirados y hasta las 12, hasta la 1, en realidad quienes arrancaron ahora a las 12 con nosotros en Somos Posadas. Y va a bajar un poquito más la temperatura para los próximos días, a donde la temperatura está bien arriba es en Brasil, donde la situación política todavía da para hablar y mucho, por eso Carlos Serenelli, nuestro compañero de la redacción del Diario del Territorio, nos viene a hablar acerca de este tema, Brasil, la situación política y otros temas más del mundo en su columna periodística del día de hoy. Y si bien tiene que cruzar el río, espero que con este frío no venga nadando, nos confirmarán un ratito nomás cómo es que llegó hasta acá y si es que llega, porque lo estamos esperando aquí en el cuarto bloque de Revirados a Rulo Espínola, nuestro columnista, no de temas internacionales, pero sí internacional, así que va a estar el día de hoy aquí. Y hay videos que esta semana seguro no le diste play porque no tuviste tiempo, porque no te enteraste, pero otra persona sí lo hizo, Gerardo Schaffer, que nos va a presentar esos videos hoy aquí. Esto es Revirados, te damos la bienvenida acá a territoriotv.com.ar, el programa que está así de cumplir un año, el programa con el que empezó este proyecto del canal web del territorio, así que quédate con nosotros que vamos a arrancar por supuesto con la tapa del diario. Y así es como podés ver en todas las revisterías de la provincia La Tapa del diario Territorio el día de hoy, 10 de mayo del 2016. Candelaria y Garupá analizan ordenanzas para el alcohol cero. La norma se extiende en el área metropolitana. Los proyectos están siendo evaluados por los consejos deliberantes y podrían ser aprobados en las próximas semanas. Garupá tiene un alcoholímetro. Foto principal que ilustra la tapa del día de hoy, marihuana entre mamones. El cargamento de más de 600 kilos de droga fue detectado en un operativo el domingo en Paso de los Libres y el camión había partido de Colonia a Aurora. Más títulos comunas con la recaudación por el piso. Los municipios destinan la coparticipación a salarios. Es cada vez más difícil cobrar las tasas y el ingreso cayó 30%. Y en el más deportivo hoy vamos al Federal A, particularmente con la historia del posadeño que enfrentará a Guarani. Ramón Lentini es él, el goleador de San Martín de Tucumán, que va a ser, como nos contaba Facundo ayer, rival de la franja en octavos de final de esta categoría. De esto vamos a seguir hablando en un ratito. Sigue en el Senado, diputados, anuló el proceso para suspender a Dilma. Y en cuanto a esta epidemia de la que se sigue hablando, advierten que solo dos semanas frías frenarán al dengue. A partir de 18 grados el mosquito tiene menos actividad y cae la circulación viral. El Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica 3 se moviliza por la muerte de un estudiante en la 14. A un mes del accidente fatal de un alumno de este instituto se realiza una movilización en la ruta frente a esta escuela de San Vicente. Esto en el Zonal Alto Uruguay de hoy en el Diario del Territorio. Seguí actualizándote con la versión digital del diario porque el territorio digital no solo tiene su página, sino que está con vos en las redes sociales. Podés encontrarlo en Twitter, en Facebook y comunicarte a través de WhatsApp al 3764 411 560. Mientras estás acá podés seguir al territorio como te contaba en las redes sociales nosotros en territoriotv.com.ar Te seguimos recomendando que sintonices la 100.7 y también te sumes a Radioactiva en el Dial. Docentes universitarios llegaron a la conclusión de que realizarán una semana más de paro, la Conado Histórica ayer en una asamblea que se realizó en distintas instituciones educativas del país tomó esta decisión luego de estar en desacuerdo con la propuesta realizada por el Estado Nacional. La protesta continúa y la propuesta de la que habla Richard justamente del gobierno es una mejora de solo un 0,6% a una de las cuotas de 15% de aumento salarial. Nosotros queremos contarte que la protesta sigue dando clases en las calles, se van a hacer clases públicas en distintas partes de la ciudad de Posadas. Hoy a partir de las 16, todo lo que tiene que ver con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 6 de la tarde se va a dictar a problemáticas sociales en la discapacidad. Mañana miércoles a las 7, comprensión y producción de discurso. Y el jueves a las 4 de la tarde, análisis del discurso periodístico frente al anexo. Estas son las clases que tienen que ver con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, pero también si esas exactas se va a sumar en este caso en la Plaza 9 de Julio. Arrancan o arrancaban, mejor dicho, hoy a las 8 y están hasta las 18 en la Plaza 9 de Julio, donde se iba a dictar biofísica, biología vegetal y química biológica. Son todas medidas, estas clases abiertas, medidas de fuerza contra la propuesta del Estado Nacional para la mejora salarial de los docentes y no docentes. Los docentes agrupados en la CONADU explicaron, aunque nuestro sueldo está congelado desde el año pasado, la propuesta oficial se mantiene sin cambios significativos. Una cuota, como te contábamos recién, del 15% a cobrar en junio y otra del 16% que se divide en dos pagos, en octubre un 5% y en diciembre un 11%. Como sucedió la semana pasada en Humanidades, se suman los estudiantes a esta medida de la CONADU histórica con otros gremios como UDA y CETERA en conjunto con federaciones estudiantiles de distintas provincias, de distintas ciudades y según estuve chequeando, este jueves habría una movilización muy importante de todas las instituciones universitarias. Por otra parte, mañana a partir de las 18, se va a realizar una asamblea para informar y debatir sobre el tema y organizar una marcha, esta de la que habla Richard, en reclamo de estas mejoras salariales que arranca con estas clases en la calle. Ahora, si no sos docente o estudiante universitario o trabajador no docente inclusive de la universidad, va a ser un movimiento muy particular que vas a ver en la ciudad de Posadas y es una protesta importante a la que se está llevando a cabo. Pasamos a Twitter para ver qué publica la gente respecto a otros temas que tenemos por allí. El 10 de mayo, un día como hoy, es el Día de los Medios de Comunicación Social y de esta manera nos saludamos todos los que estamos en los medios. Y somos muchos, bastantes. Felicidades. Felicidades. Buen día, por hoy se espera tiempo bueno en zona sur y centro por la mañana, chaparrones por la tarde, zona norte con lloviznas toda la tarde. El tiempo sigue dando de qué hablar. Marcelo Kuczyk, meteorólogo de la provincia de Misiones, nos cuenta a través de su cuenta de Twitter. La cuenta oficial del Ministerio del Interior narra acerca de lo que pasó ayer. El presidente Mauricio Macri anunció un acuerdo de estabilidad laboral con representantes de centenares de empresas. El acuerdo entre Macri y empresarios es parte de la meritocracia de la publicidad. Nosotros buscamos una ley anti-despidos de la democracia. Muy polémica, muy conversada, compartida, inclusive con su contraspot, esta publicidad de la meritocracia a la que se hace referencia sobre este acuerdo. Dani Ventuñuc, que dice hasta ayer no había ola de despidos, hoy el presidente, por ayer no, convoca a empresarios para que no despidan por 90 días. Cambiemos de un día para el otro, dice este periodista misionero. La UOM consiguió el 35% que buscaba y cerró paritarias. Es la Unión Obrera Metalúrgica la que estuvo en paritarias y pudo cerrar un acuerdo que por el momento le cierra justamente para un poco repetir la palabra. Hoy, más que nunca, a buscar ferias y almacenes, día de super vacío. Se siguen, en este caso hubo la cuenta de tuit de Alicia Soroca, se siguen sumando a la campaña de boicot a los supermercados por los altos precios. Que es hoy. Ha habido ya hace un par de semanas un día de boicot a los supermercados, así que quienes se quieran sumar ya saben, super vacíos, acercarse a los almacenes o como dice Alicia, a las ferias también. Feliz cumplebono. Hoy 10 de mayo el cantante de YouTube celebra sus 56 años, por eso se publica este hashtag que dice Happy Birthday Bono. Bueno, entonces Happy Birthday Bono, feliz día de los medios de comunicación social, me parece que un día ideal para que te quedes con nosotros acá en Revirós, porque en el próximo bloque viene Meme Mío. Y nos vamos de este bloque con algo de YouTube justamente por el cumpleaños de Bono. No hablemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!